Dos compases señores Yeah, 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 yeah Grand Italian Hey que bien repescado Ya sabes como yo en tu mar nado Sabes que yo te amordazo Tú eres un cabronazo En el cazo de tu abuela el semente lo he echado Pa' que tú lo desayunes Solo comas con el autotune Tú no estabas donde yo estuve Te vas a quedar en las nubes Este hombre bajo a este hombre sube En el bombo y caja En el bombo y caja, tío Ya sabes no me hace falta el autotune Tengo más musicalidad para Quitar tus tapones de cera de tus oídos O sea el cerumen No sé si tienes cera o es la casa de cera Pero con bisturí seguro que te digo Circulen como un guardia Seguro que la chupas y te voy a echar Bavaria Con el bisturí dice que lo hculen Y luego va con su noche Y ve una peli de dos hculen Que le gustan los vampiros Y le dice que por las pollas le doy un suspiro Porque lo que yo te escribo es el papiro Y lo que tú me escribes en el vinilo Es algo que yo hago con psiquilo Estoy todo tranquilo Estoy tan en vilo Estoy tan seguro de que no tienes estilo No tengo estilo Yo te hago piro Como él es fantasía y fantasía No sé compadre se me va Pero estoy volando en pergamino Yo soy superman O espiro Que me cuentas un suspiro Yo a ti soy el elencio del como Seguro que está para depararte Ricitos de oro Viene el oso Para enfurecerte Me han dicho cuatro veces Lo de ricitos de oro Cambia ese repertorio En el folio Le es un mongolo No tienes ni puta idea De cómo coño se hace esto Por lo cual Uno, dos, tres, cuatro Yo compongo un texto mental Que te quedas como si fuera Un partido de baloncesto Stephen Curry Si te lanzas esto Yo soy el Brandy Esto que te hago Es tan perfecto Que ni siquiera Entra en tu puto dialecto No entras en mi puto dialecto Es verdad Porque estoy en Ruanda De misionero Pa' golpear a los de Afganistán La energía turca Es global Con cimitarra Te puedo cortar No entiendes de la calle Tú no entiendes de na' De flyes Melancolía La droga ni na' Por más que tú fumes A mí me encanta ver peli Y el porno De Nicky Mina ¡Tiempo! ¡Madre mía! A ver Brandy, quítate Mucho estilo Jurado Tres Dos Uno Replica 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 Empieza Monoqui Cambia la base El euro lo ha salido rentable El que ya hay el repescado El que ya hay el repescado Ahí está Empieza tú, un compás Ya, ya, un compás Uno, ¿eh? Uno Lo lleva a DJ Lolo Lo lleva a DJ Lolo Lo lleva a DJ Lolo A dos compás o un compás A uno, a uno A uno Tengo al compadre, tío, le tienes que tirar Te tienes que alegrar El yo que viene a venerorar No sé, tío, tu estilo Estás más delgado que el tobillo y un gorrión Esto es más delgado que tú, no lo sé Está más o menos igual, así que no faldes de algo físico Lo mío es tan mental Que solo podría solucionar tus problemas el sábado con químico Con químico que va, compadre Con circunstancia perspectiva y tener cojones y tirar pa'lante Te doy un consejo de padre De padre a hijo al hijo me lo fumo, eres un desmadre De padre a hijo no, de yonki del barrio A jodido rapper universitario Así que tú no farde, yo salgo del labio El rap es el mal y yo un puto corsario Eres un puto corsario universitario De Oklahoma y las tías no quieren ni verte Porque en verdad tú eres blanquito Con esos rifitos eres la esponja que yo me baño No me molas tu jodida histeria Porque la verdad es que tu mierda no remedia Te quedas en el rap, te quedas en la sola y en la histeria No me hables de Satan por buscar la wikiferia ¡Tiempo! ¡Jurado! ¡Tres, dos, uno! ¡Aries se lo lleva! ¡Ruido pa' Moki!